Contigo, con ustedes, con toda la familia de Televida, seguimos aquí disfrutando del testimonio de Isaura Amparo, comunicadora social, pero ante todo comunicadora católica, una mujer que ha puesto la voz, el corazón, su tiempo y su vida para tener esa dicha de servirle al Señor como instrumento. Escuchábamos Isaura, que hermoso, mientras veía como hablaban de ti todos esos compañeros, lo bueno y lo grande que es Dios, porque es tanto el amor que recibimos, que ya todos esos hermanos que tienes a través de Don Fonso y Doña Dolores, pero son muchos más. Definitivamente, y decía antes de la pausa de que Vida FM es una familia, y es así, y si yo te pongo a hacerte un recuento del tiempo que tiene cada quien en la emisora, el que llega es difícil irse, de verdad, ya yo tengo, este año justo cumplo nueve años en Vida FM, y ha sido muy difícil desprenderme, no lo he pensado, pero se han llegado muchas ofertas. Y tú eras escucha de Vida FM. Y era oyente, sí. Era oyente. Definitivamente, yo era oyente. Una fiel oyente. Justo del programa Buenos Días con Jesús, y el Señor tenía en sus planes que llegáramos allá, aunque te cuento que yo no fui directamente a Buenos Días con Jesús, sino yo fui porque tenía un proyecto en Radio María de la Alta Gracia, junto con los jóvenes de mi comunidad, de un programa que se llamaba, Ay Dios, mi impacto, impacto juvenil, ay no recuerdo, impacto celestial, si se llamaba impacto celestial, y yo le di al cardenal que yo quería tener ese programa en Vida FM, porque nosotros que no sabíamos mucho cómo funcionaba eso, sí, nosotros debemos... O sea, pudiste de salir ese atrevimiento. Sí, sí, yo, no, en mi parroquia, él estaba en una actividad, y le dije a su eminencia, mire, yo tengo un programa, una emisora AM, y yo quiero reunirme con usted, oigan esto, yo quiero reunirme con usted para presentar mi proyecto, y le cuento que le di su eminencia, y me dijo, en ese momento, me dijo, Ah, claro, por supuesto, llame a la oficina y pídale a mi secretaria, pida una cita, y claro que sí, y yo me atreví, yo llamé, pedí una cita, y me pusieron la... Tres meses después, sí, ustedes saben por qué él se fue de viaje, pero yo no me desesperé, no me desanimé, y me preparé para esa cita, y preparé como si fuera la presentación, señores más grandes, de un proyecto de la universidad, para yo presentarle ese programa al Cardenal, que nos recibió en su despacho, junto con mis compañeros, y al final, después de dos horas de conversación, me dijo, pero realmente, yo soy el director, pero quienes se encargan de eso son... Raiza y Fiordaliza, que son las que tienen la parte de la administración y la coordinación de la emisora, vaya allá y dígale que yo la mandé. Y cuando yo fui a presentar mi proyecto, muy ilusionada, hablando de mi proyecto, de radio y todo, yo veía que Fiordaliza así, me miraba, y me miraba, y yo, pero ella no me está prestando atención, y era que yo le estaba hablando de mi proyecto, pero Fiordaliza estaba viendo cosas, porque en ese momento Adela tenía que irse, a vivir fuera del país, ya ellos lo sabían, y estaban como buscando a alguien. Había como otro proyecto para ti. Sí, y yo, mira, muy emocionada, y yo, pero ella no me está prestando atención, y al final me dijo, sí, muy interesante tu programa, pero no tenemos espacio disponible, pero viendo tu perfil, puede ser que el año que viene, nosotros necesitemos a alguien con ese perfil aquí, y realmente, ¿tú tienes un demo? Digo yo, sí, yo tengo demo, porque el que ya ha tenido programa tiene demo. Tráenos un demo. Yo nunca lo llevé. Yo salí muy desanimada de esa reunión, porque yo fui en busca de mi proyecto, con mis planes, pero había olvidado que Dios tenía otros planes. Entonces, ahí, muy desanimada, nunca llevé demo, me llamaron para ir a un casting, yo particularmente no me gustan los castings, pero le dije al Señor en ese momento, Señor, yo te pedí una cosa, ¿y por qué tú me estás mandando esto? Esto no fue lo que yo te pedí. Entonces, fui, fui al casting, me fue muy mal, porque además de que no me gustan, ya yo estaba como predispuesta, y no me fue nada bien en el casting, pero hubo algo que quizás, aunque yo no lo vi, yo no lo hice bien, pero el Señor sí vio, y ahí comenzó toda la historia. Buenos días con Jesús ya, todos esos años, y mira lo hermoso, y quiero que a ti que nos estás viendo, y que a lo mejor sientes que la vida te ha quitado tus sueños, atrévete a seguir soñando, porque el Señor cumple los sueños, y mientras me dices, voy oyendo todo ese proceso tuyo, recuerdo la niña que quería que el papá la entrara en la cajita, en el radio que se reparaba, el Señor te entró en su cajita, y te puso a vivir esos buenos días, ¿te pasa que en algún momento, cuando te toca hacer ese servicio en Buenos Días con Jesús, te recuerda cuando eras oyente, y te vienen esos recuerdos de cuando tú, nunca imaginaste que ibas a estar ahí? Mira, sí, sobre todo en el principio, cuando comencé a hacer el programa, yo conocí a Adela, y duré varios meses antes de que ella se fuera, compartiendo el programa con ella, y Adela es un ser muy especial, que aún en la distancia mantenemos un cariño muy sincero, y bueno, para mí, cuando Adela se fue, que ya yo fui el lunes siguiente sola, eso fue horrible, o sea, primero porque entendí el compromiso que tenía, Adela, los oyentes la adoraban, o sea, todavía hay oyentes que recuerdan a Adela Cubilete, y llenar, porque no, nunca esa palabra es sustituir, porque las personas no se sustituyen, pero sí darle continuidad a ese trabajo que ellas iniciaron, fue un gran reto, y siempre que quería hacer las cosas, recordaba cuando yo escuchaba el programa, las cosas que a mí me gustaban, como ellas lo hacían, tanto Blanca como Anela, que pasaron en su momento, y yo decía, bueno, a mí me gustaba como esa manera, cuando sonreía, esa manera tan natural, y eso era lo que realmente enganchaba con el público, y claro que sí, recordaba ese momento. Y me sale preguntar, se oye todo muy bonito, lo vas contando con, me vas contando como esos misterios gozosos en el Señor, pero también hay misterios dolorosos en nuestras vidas, y a veces habrá pruebas, habrá momentos, como cuando Isaura necesita que le den los buenos días, cuando hay momentos difíciles, ¿cómo alimentas esa fe? Porque el estar ahí, con quienes te escuchan, pero hay momentos que circunstancias, pruebas, problemas, tristezas, ¿cómo te sostiene Dios? ¿Cómo te alimentas ahí? ¿Y qué pruebas ha tenido que pasar, que diga Dios estuvo ahí de nuevo conmigo? Mira, justamente tres años después de empezar en Buenos Días con Jesús, en el año 2012, en el momento donde estaba más comprometida con el servicio, porque mucha gente ve lo que sale de 9 a 12, pero hay una preparación previa para todo lo que se va a hacer ahí, y también hay una misión que lo acompaña. Una de las cosas difíciles fue que yo era muy comprometida en mi parroquia, de muy de comunidad, pero al empezar en Buenos Días con Jesús, pasé a estar en una comunidad más grande, no podía ir siempre a la iglesia, a mi iglesia, sino que a veces me tocaba cubrir en algún lado, o ir a una actividad de una parroquia, o que me invitaron a dar un tema, y todo eso fue cambiando. Pero en el 2012, viví un momento de enfermedad, donde según los médicos dicen que estoy viva por obrigracia del Espíritu Santo, porque yo fui ingresada por un dolor muy fuerte, en la espalda baja, mucha fiebre, entonces era porque tenía problemas de los riñones, una infección de orina, así me ingresaron, pero resulta que a medida que me fueron haciendo análisis, terminé con dengue hemorrágico, además del dengue hemorrágico tenía amoeba, yo tenía gastritis, pero el dengue hemorrágico me produjo un derrame pleural, o sea los pulmones se me llenaron de líquido, yo tenía mucha tos, mucha tos, y ahí fue que llamaron a la doctora, a un especialista, para que fuera a verme, y me mandaron a hacer pruebas, y se dieron cuenta que mis pulmones estaban llenos de líquido, pero como tú estás viva, como estás respirando así, mis plaquetas estaban en el suelo, algo que no lo he contado, y voy a aprovechar para contarlo, porque creo que para gloria de Dios, hay que decirlo, yo estaba tan mal, que mi sistema inmunológico, en ese momento me hicieron pruebas de, te hacían análisis, y en pruebas de VIH, o sea, como tú tienes, mi sistema inmunológico estaba en el piso, había un resultado positivo, yo no sabía, yo no sabía, yo tuve un mes interna, pero yo no sabía lo que tenía, yo veía que todo el que llegaba a mi habitación, lloraba, veía mucha tristeza, veía que no estaba pasando nada bueno, había tristeza en mi familia, había tristeza en mis amigos, había, y yo decía, pero qué pasa, nunca me dijeron, hasta el último día que me iban a dar de alta, mi hermano, que se tomó ese momento para, conmigo nunca, fue el que llevó a su cargo todo, y a él, que la doctora se le acerque y le dice, y la doctora entra y me hace preguntas, que si yo iba a tener transfusión de sangre, que si iba a tener relaciones sexuales, que si iba a tener esto, y yo me preguntaba, yo le decía, no, no, por qué me hacen esas preguntas, y bueno, recuerdo que mandaron esos resultados fuera del país para hacerlo, y realmente fue por el cuadro que yo tenía, o sea, mi sistema de defensa estaba nulo, y por eso se dio ese resultado, y mi hermano tuvo que cargar semanas con esa noticia, sin compartirla con mi familia, sin compartirla con nadie. Muy duro para tu hermano. Sí, sobre todo porque, recuerdo que mi hermano trabaja en política, dirigente político y eso, y era un año electoral, mi hermano nunca se apartó de la clínica, siempre estuvo ahí, y yo decía, wow, y siempre estaba pendiente, y todo, y ese fue un momento de yo cuestionar mucho a Dios, fue un momento donde yo preguntaba, señor, pero por qué a mí, por qué tú permites tanto dolor, yo recuerdo que, yo amanecía, en los baños del hospital, bajándome unas fiebres muy intensas, mucho dolor, medicamentos, medicamentos, yo no comía, duré como 15 días sin comer, de hecho prohibieron pasar comida delante de mi habitación, porque solamente el olor me daba náusea, y yo cuestioné mucho a Dios, recuerdo que la gente me llamaba, llamaba, la gente llamaba diario a la emisora, y me llamaban allá, decían, todo el mundo está orando por ti, todo el mundo, estamos orando, estamos orando, pero yo lo que hacía, era que cuestionaba a Dios, por qué señor, sobre todo porque veía el sufrimiento de mi familia, recuerdo que, un día, así mismo en la cama, yo una madrugada de esas, en el baño, decía, señor, pero dime, que tú quieres mostrarme, que tú quieres, que yo, aprenda de esto, para qué señor, cuál es el propósito, y fue ahí, donde todo cambió, fue ahí, donde todo cambió, en ese momento, yo tenía un estilo de vida, donde yo tenía, tres trabajos, estaba en la universidad, iba muy rápido, muy rápido, no me cuidaba, comía, cuando podía, y a veces no comía, se me olvidaba la comida, llegaba en la noche, y yo decía, pero no he comido, en mi casa estaba como una extraña, porque salía en la mañana, y regresaba a las 11 de la noche, de la universidad, o sea, nunca estaba ahí, no, a mi padre, lo veía muy poco, y pasó algo, que justamente, de mis hermanos, con quien tenía, estaba más alejado, era con mi hermano, mi hermano mayor, estabas alejada, de tu hermano mayor, y pasó algo, pero vamos a hacer, un momentito, y vamos, luego de esta pausa, vamos a ver, toda esta convulsión, toda esta lejanía, todo lo que Dios sacó, de lo que parecía, noche, Dios sacó día, en la vida, de Isaura, como lo quería hacer contigo, no te muevas, ahí justamente, cuando dejé de cuestionar a Dios, fue donde él, empezó a mostrarme, ese para qué, darme cuenta, de que yo tenía, que cuidar más, mi cuerpo, que es templo, el Espíritu Santo, y cuando hablamos, de cuidar nuestro cuerpo, el compromiso, que tenemos con nuestra salud, verdad, nuestros descansos, nuestras pausas, y me di cuenta, precisamente, del inmenso amor de Dios, a través de la enfermedad, y así como el Señor, fue dando esa paz, en mi corazón, y así mismo, también fue restaurando, mi salud, y al final, después de ese casi, mes completo, que duramos ingresar, pues de ahí, fue donde empezamos, a tomar decisiones, en nuestra vida, a darnos cuenta, lo que verdaderamente, es importante, a cuidarnos, sobre todo, y a pasar más tiempo, con nuestra familia. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!